Parece que Travis Scott quería seguirle el ritmo a la mamá de su bebé Kylie Jenner y es que después de que ella se consintiera con la compra de su mega mansión, él decidió que también se iba a mimar con su propia mega mansión. Y déjenme adelantarles que este lugar es una locura. En noticias recientes se informó que el rapero gastó más de 23 millones de dólares en efectivo en una mansión futurista en Brentwood que se asemeja a un yate. Aunque parece que todavía vive en la casa de Beverly Hills que compró con Kylie hace unos años, supongo que pronto se mudará a su nuevo hogar. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailedi, bienvenidos a otro video. Como ya vieron, Travis Scott tiene una mansión nueva y aunque solo hace un mes hice su video de house tour, muchos de ustedes me estaban pidiendo que hablara de esta propiedad nueva y como se pueden imaginar, la casa es digna de una actualización, así es que aquí está el video. En este video veremos la nueva finca inspirada en un yate, del rapero y algunas de sus otras casas. Espero que el video les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartan el video y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este house tour actualizado. Travis Scott es un rapero, cantante, compositor y productor discográfico que ha logrado mucho en su carrera en unos pocos años. Por supuesto, también es padre de Stormi, la bebé que tuvo con Kylie Jenner y con quien tiene una buena relación a pesar de que siempre están en los titulares de las revistas con rumores de que cortan, regresan y salen con otras personas. Pero últimamente el rapero ha estado en los titulares por otra razón. Acaba de invertir una cantidad bastante loca de millones de dólares y lo más loco es que lo hizo en efectivo. Esto para comprar una nueva propiedad ultra moderna en Los Ángeles. Aunque hace referencia a la comunidad exclusiva de Hidden Hills en su canción Butterfly Effect, parece que Travis, quien nació en Houston, preferiría vivir en el vecindario de Brentwood rodeado de vecinos famosos como Dr. Dre y LeBron James. A pesar del hecho de que Travis ha pasado mucho tiempo con Kylie y Stormi durante la cuarentena global, incluso visitando la casa familiar de Kris Jenner en Palm Springs con ellas, claramente quería comenzar de nuevo con su nueva ubicación. Como sabemos, la última mansión de Kylie se encuentra en el área de Homeby Hills, que está a unos 15 minutos en automóvil de él, lo que facilita la crianza de Stormi. Las fuentes informan que el patrimonio neto actual de Travis es de unos 58 millones de dólares, pero teniendo en cuenta que recaudó más de 53 millones de dólares solo en su gira de Astroworld en 2019 y que pagó esta nueva mansión en efectivo, creo que ese número tiene que ser mayor. Así es que, ¿cómo es la casa que Travis pagó en efectivo? Bueno, hablemos de ella. La mansión de tamaño gigantesco está en el área de Brentwood de Los Ángeles. Brentwood es un vecindario tranquilo y exclusivo en el lado oeste, con casas en lo alto de las colinas. Travis pronto vivirá al lado de personas como LeBron James y otras celebridades. Se dice que Travis pagó el precio de 23.5 millones de dólares de esta casa en efectivo. Así es como sabemos que el rapero es rico. Y también se anunció que esa cifra en realidad fue una ganga, teniendo en cuenta que la mansión se puso a la compra por primera vez en 42 millones de dólares antes de bajar el precio dos veces más. Cuando Travis hizo la compra, todavía se posicionó como una de las compras más grandes en el mercado inmobiliario de lujo de Los Ángeles. La nueva y colosal casa de Travis en la cima de la colina fue diseñada y construida según las especificaciones del equipo de DeLoren y Associates. Y esto fue el año pasado y podría funcionar como el Getty Center Museum. La casa ultramoderna abarca un enorme espacio habitable de más de 1.550 metros cuadrados con 7 recámaras y 11 baños repartidos en 3 pisos completos. Aunque la mansión parece que se aferra al borde de un acantilado, tiene un acre de propiedad y un generoso espacio al aire libre. A diferencia de la mayoría de las mansiones contemporáneas, el lugar de Travis tiene una arquitectura bastante única. La casa está envuelta en una chapa lisa que pretendía imitar las líneas de un yate moderno, según el listado. De cualquier manera, su mansión se ve y se siente más como un resort. Al caminar por la puerta principal de vidrio de la estructura, verán una escultura de nogal de piso a techo diseñada por un maestro carpintero japonés. Y frente a ella hay una pared verde de más de 3 metros de altura que actúa como un purificador de aire natural. La entrada no solo es espaciosa y ofrece techos altos, sino que también se conecta al nivel principal, completamente abierto del nuevo hogar de Travis. Aquí hay un espacio de vida de planta abierta compuesto por una gran habitación individual que es enorme y tiene un bar completo, chimenea y múltiples áreas de asientos y comedores. Si no deseas pasar el rato en el área abierta de la casa, también hay una habitación familiar más acogedora para relajarse. A un lado del amplio espacio común hay una cocina a medida adjunta hecha de mármol negro de lujo y electrodomésticos de diseño de primera línea. Hay asientos para comidas más informales aquí y una mesa más grande para cenar a solo unos pasos de distancia. La habitación aquí tiene paredes de vidrio que se abren completamente al área del patio, lo que le da a su mansión una vibra de un ambiente interior y exterior total. Por supuesto, con las vistas panorámicas de Los Ángeles que ofrece la propiedad, tiene que aprovechar. Por eso también hay balcones y terrazas en todos los niveles. El nivel inferior del nuevo hogar de Travis está dedicado a la recreación y el entretenimiento. La mansión tiene de todo, desde un gimnasio en casa de tamaño completo, un sauna, una sala de cine con 15 asientos y más. También hay un área de bar expansiva y perfecta para recibir visitas y una bodega de vino con temperatura controlada en donde se pueden guardar hasta 650 botellas. Sin mencionar que justo debajo de la piscina al aire libre encontrarán la sala de juegos equipada con una mesa de ping pong de diseñador. Arriba, en el piso del ático de la casa de Travis, hay dos master suites junior y estoy segura de que una de estas master suites está reservada para su hija, Stormy Webster. Por supuesto, hay más paredes de vidrio de piso a techo en este nivel y la impresionante suite principal tiene armarios dobles, un baño de mármol estilo spa y un balcón con vista a toda la ciudad. De hecho, el dormitorio principal de Travis es tan grande que tiene su propia sala de estar y lo que parece que es un pasillo completo. Fuera de la mansión hay todavía más comodidades de lujo, con una gran área de entretenimiento y un patio que incluye cocina completa al aire libre y terrazas al aire libre. También está la piscina infinita de 22 metros que parece sobresalir de un acantilado. Tiene su propio sistema de sonido submarino y por supuesto que también hay una cabaña justo al lado de la piscina. Para actividades más relajantes también hay un jacuzzi, un tranquilo jardín zen de más de 35 metros cuadrados y una impresionante pared de agua diseñada por Mario Romero, un hombre que tiene diseños muy interesantes de paredes. La mega finca de Travis se encuentra al final de una calle remota y es completamente invisible desde la carretera. Y aunque parezca que la casa es difícil de ocultar, está ubicada debajo del nivel de la calle y las casas vecinas con el camino de entrada inclinado abruptamente por el techo de la mansión. Probablemente un diseño diferente de lo que normalmente se ve. El camino de entrada tiene estacionamiento para una docena o más de automóviles y más abajo hay un garage adicional para 20 automóviles, el cual también tiene el nombre de galería de automóviles. Algo que sin duda será útil para Travis ya que como muchos de ustedes probablemente sepan, el hombre es un gran coleccionista de automóviles de lujo. Se compró un Bugatti negro muy elegante para festejar su cumpleaños número 29 el cual probablemente costó alrededor de un millón de dólares. Y por supuesto que este no es el único auto que Travis posee. Otros de los autos de su colección incluyen un Ferrari 488 en un color naranja quemado único, el cual es uno de sus favoritos. También tiene un Lamborghini Aventador SB marrón mate personalizado con bordes blancos y tiene otro Lambo personalizado, un Huracán en camuflaje púrpura brillante. Estoy segura de que ahora que tiene una galería de autos en su nueva mansión, Travis tendrá una excusa perfecta para comprar y agregar más autos de lujo a su colección. Por supuesto el rapero todavía tiene una mansión de 13.5 millones de dólares en otra parte de Los Angeles de la que es copropietario con Kylie Jenner y en donde supuestamente ha estado viviendo últimamente y lo hará hasta que esté listo para mudarse a su nueva mansión. Y a menos de que esa casa sea para Stormi seguramente estará de vuelta en el mercado una vez que Travis se mude. Esta mansión se encuentra en Beverly Hills también en Los Angeles y está en una comunidad que por supuesto valora el aislamiento y la vida de lujo y es por eso que está llena de residentes famosos. En 2018 Travis y Kylie supuestamente dividieron el costo de esta elegante casa en las colinas. La casa de Travis está rodeada de un montón de vegetación y árboles que dan una sensación de seguridad y protegen la casa de los paparazzis. La mansión se encuentra en un terreno de 1.1 acres y abarca más de 890 metros cuadrados de espacio habitable en el interior. Construida en la década de 1970, esta casa fue propiedad de la actriz Louise Curry y sería renovada exhaustivamente hace unos años. Esto hizo que la casa estuviera completamente actualizada y fuera más contemporánea. Su casa ofrece 7 recámaras, 10 baños y un montón de salas de estar de concepto abierto perfectamente decoradas. Una entrada de dos pisos se abre a una sala de estar y comedor interior y exterior completo con pisos de roble europeo, accesorios modernos y una chimenea. En el nivel principal de la casa también hay una sala familiar, un comedor formal y una cocina de chef con una isla central de gran tamaño y electrodomésticos de última generación. Travis tiene una suite principal de gran tamaño aquí que abarca más de 210 metros cuadrados que es más grande que el hogar promedio. Cuenta con un elegante y espacioso baño privado, vestidor masivo, su propia sala de estar, oficina y espacio de almacenamiento. Sin mencionar que la habitación se abre a un amplio balcón privado con vistas a la ciudad y al océano. Otras características de su hogar en Beverly Hills incluyen un cine en casa, un gimnasio, una biblioteca, una sala de vinos y un den extra. También hay un garage para tres autos y espacio de estacionamiento adicional. Afuera hay una gran piscina y jacuzzi los cuales cubren la mayor parte del espacio así como patios y terrazas para descansar y tener invitados. Otras características exteriores incluyen un jardín y una casa de invitados con cocina, sala de estar, una recámara y un baño. Así que ahora que hemos echado un vistazo a la mansión en donde Travis está viviendo actualmente y a la mega mansión que parece yate a la que se cambiará y la cual pagó en efectivo, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál de estas dos mansiones les gusta más para el rapero de Astroworld? Personalmente creo que Travis ya necesitaba una mansión para él, porque no olvidemos que también comparte su riqueza con sus seres queridos. Y mucho antes de siquiera pensar en gastar 23.5 millones de dólares en su nuevo hogar, primero se aseguró de darle una casa a su familia en 2016. Cuando les regaló una mega mansión en su ciudad natal de Houston, Texas para navidad. Y esta mansión les encantó. Creo que la mansión nueva de Travis Scott es mucho más su estilo, además tiene espacio más que suficiente para guardar su gran colección de autos, la cual siento que cada día crece más. De hecho estoy pensando en hacer una serie en donde voy a hablar de los autos que tienen las celebridades. Si eso es algo que les gustaría ver díganmelo en la parte de los comentarios. Y bueno eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de House Tour actualizado de Travis Scott, espero que el video les haya gustado, si fue así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartan el video y suscríbanse al canal y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!